Y a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente, los más grandes aquí en España. Bueno, ya se hizo una cadena en todo Latinoamérica, en todo Iberoamérica. Impresionante, muchísimas gracias. Era uno de los grandes clubes y de los que nacieron por primera vez fueron aquí en España. Así es que estoy eternamente agradecido a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos también esta noche. Y bueno, aquí todo el mundo estamos en el mismo canal, algunos cantando enamorados, algunos otros cantando al despecho y otros dedicándose a una licenciatura para dedicarse a perder a la persona que más amaba. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te lleves de mí cuando aún nadie lo llentó? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora llentó? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé parar el estiro de mi poder Y no sé qué momentos que se han ido para siempre Me dediqué a morirte Y me senté aún y no pudiste llenerte Y no me creí en ti Y cuando era el cielo me había perdido para siempre Me dediqué a morirte Y tú se descubrí que ya me había perdido Me dediqué a morirte Me dediqué a morirte Me dediqué a preferirte Me dediqué a preferirte Gracias.